Bueno, muy bien, está Fabio Lamole Moli aquí con nosotros, el campeón argentino de canto, baile, boxeo, de todo. Claro, de todo. ¿Qué te faltaría de ser campeón de la vida también? No, campeón del amor. De ejemplo de vida, de ejemplo de amor. De amor, por eso es que... He tenido seis cinturones, gané bailando, gané el cantante. Es impresionante. Lo que me faltaría es que me dicen que estoy loco en la cabeza porque lo he comentado con los consejos de Luis Rosario. ¿Qué querías ser vos? Que no, que me hicieron una estatua. Ah, claro, pero no está mal. Tienen un viejo ahí en la plaza que no sabe quién es. ¿Los chicos saben quién es? ¿De qué será la estatua? ¿Qué tiene un viejo que está parado en la estatua? ¿No será San Martín, Sarmiento? Pero los chicos no saben quién es. Ah, no saben. No saben. Entonces van a poner, quiero que pongan la estatua de la Moli Moli en la plaza y se me ríen. Pero no. ¿Es para reírse? No, no. Le digo, por lo menos, le digo, pónganme en el museo. Claro. ¿Cuántos años tiene vida Rosario? No sé cuántos años tiene vida Rosario. Sí. Nunca hubo un campeón argentino, su dominicano, latino, filatino, mundo, hispano y campeón cordobés. Claro. Seis cinturones, gané un bailando, gané un cantando. ¿Qué más tengo que demostrar de vida? Viene gente de todo el país, Villa Rosario, desconocida. Viene gente de todo el país, desconocida. Y bueno, le pedí laburo y me sacaron cagando. Figuro de la televisión. Le digo, poneme como director del área de deporte. Claro. ¿Y qué te dijo el interés? Y yo tengo llegada, no, está lleno ya. Entonces digo yo, me voy a la mierda, me fui a la hora de acordar. Está bien. La gasta, mirá. Sí. Le dije gringo d'áscola, no sea un boludo gringo d'áscola. Porque me pone a cantar hoy día, mañana viernes. ¿Dónde canta? ¿Dónde canta? Cando en Cuernavaca. Ah, en Cuernavaca. Son temas de entrada. Sí. Otra vez, fíjate, le digo gringo d'áscola. Son seis, son tres. Son tres dobles. Es decir pareja. Claro, porque es hombre y mujer. Así va la pareja. Otra vez agarré la bosta y la bosta y se la conozco. Fíjate, porque me puede quitar un poquito gente Romeo Santo. Pero muy poca. Pero muy poca. Muy poca. Entonces le digo, fíjate, para que no los crucemos con el nero. Claro. Claro, sea boludo. ¿Va a cantar con la vaca? Voy a cantar con la vaca. ¿Va a cantar solo o con Noelia? Voy a cantar con Noelia. Está muy bien. Yo voy a cantar mis cuatro o cinco temas, después me voy a bajar la pista, va a hinchar la bola, lo divertí. Tenemos tres dobles para regalar, para ir a verlo a Fabio, mañana a Cuernavaca. Y acá no hay edades, no van, pueden ir los viejos, pueden ir las viejas, tranquilamente. Exactamente. Si vos supieras lo feliz que estoy yo, bueno, pero mira, estoy bien. No hace falta que lo diga, porque se te ve. ¿Qué dice la negrita de que vas a ir al Bailando con Coqui? ¿Le gusta eso? Está muy contenta. Ah, muy contenta. Está muy contenta, aparte. No, aparte prometiste que no boxeás más. Que no boxeás más. Exacto, es una despedida. Una más despedida. Quiero hacer una despedida, yo quiero hacer una despedida, me voy a juntar con el Nego Dajo porque quiero hacer una despedida. También la idea mía es hacer la despedida en Vídeo Rosario. Claro. Tampoco me da bola, limpia, no te voy a estar tapilado todo el popo. Topo, topo. ¿Y eso que vos le pagas los impuestos todos? No, no sé. Ah, está un poquito atrasado. No, no, pero muy poquito porque la vez pasada fui y dejé todo el día. Ah, bueno, pero hace dos años eso. Ahora yo lo que no comparto es el tema de los impuestos, la garganta. Sí, a ver qué, Fabio. Si yo vivo en Vídeo Rosario, ¿por qué tengo que pagar impuestos en Córdoba? Como que pagas en... Bueno, hay impuestos provinciales, claro. Pero yo no comparto con eso, la garganta. ¿Vos decís que así vos viví en Vídeo? Tengo que pagar en Vídeo Rosario, si vivo en Vídeo Rosario. Claro. ¿Por qué mi informador me cobra acá? Le voy a decir, le voy a decir. Si usted yo vivo allá, ¿por qué me cobra acá? ¿Por qué me cobra acá? Vos sí tengo que pagar allá. No me cobrí. Pero hay impuestos provinciales, municipales, en fin. Bueno, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No, pero ¿qué pasa con el topo? Recordemos que cuando pagó impuestos hace como cuatro o cinco años. ¡No! Ya se han acumulado de vuelta. No hace tanto, Vaquita. Si me puse el día... ¿Cuándo viene el topo acá? Sí, hace como dos o tres años, ¿sí? Claro. Se han acumulado de nuevo. Así que bueno, pero... Ya van a poner el día en cualquier momento. No me afecta nada. Que poneme lo de deporte o no quiere. No me quieren poner nada. Entonces por ahí me voy a la mierda. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. La garta en la sopa que te está vistiendo este Agustino Cuero. La garta es envidiable. Te queda bárbaro. Te lo juro que es envidiable. Mostrame los zapatos, la garta, para que la gente vea los zapatos. Ah, el zapato, sí. Lo vi esta mañana, ¿viste? Yo veo el calzado. Mirá, mirá qué calzado. Rojo. Mirá, la garta tiene un hilo acá, permiso, te lo salgo. La media. ¿Vos cuánto calzás, mole? ¿Cuánto calzás? 46. Ah, ¿vos la guí? 43. Decime, Nero Agustino, que digo yo. Sí. Para no ponerte en compromiso a vos. Decime, que tú no sacame la foto del bailando. Sí. Que me dé un traje. Y la verdad que estaría bueno que vos vayas con el traje de Agustino. Con el traje de Agustino. No te voy a cobrar nada, Nero. Póngame el traje, nomás. Está bien. Entonces va a aparecer en la foto del bailando con el traje de Agustino. Pero yo no se lo debo, el traje. Claro, queda para ahí. Queda para mí. Pero mirámosle que los trajes de Agustino son todos entalladitos. ¿A vos te gusta eso? No, si tiene grande, si no le diste, tiene grande. Pero igual, pero entallado. Aunque sea grande, pero entallado. ¿Te gusta? Sí, así pegado. Así como queda bien, así. Ah, bueno. Yo capaz que ande con el... Soy más abierto. Más abierto. Es tipo Gringo El Campo, más abierto. Ché, la gato. Sí. Escúchame, Blanchino está organizando un evento deportivo a beneficio. El Pipo. El Pipo Blanchino. Mi amigo Pipo. Bueno, grande. Deportivo a beneficio de los clubes locales. Es una gran maratón que la vamos a hacer el 29 de marzo del 2015. ¿A quién coro va? ¿A quién en Montecristo? Ah, Montecristo. Viene la planta. Va a exhibición de fútbol femenino, exhibición de fútbol de tenis, espacio gastronómico con Joey Vivo. Capo voy a cantar yo también. Ah, está bueno. Capo voy a cantar yo. Estás cantando muy bien, Fabio. ¿Cuándo es eso? El 29 de marzo. Ah, muy bien. Una gran maratón día domingo. Este domingo, este que viene, el otro, el último domingo marzo. Está bien. No sé cuándo. 15 días más. Pero, bueno, en toda la hora lo vamos a ver en la revista. ¿Tinelli se para? Se separó Marcelo Tinelli. Hagamos y analicemos un poquito el tema, porque yo de esta manera dije una cosa, la nena es que la nena se me enoja. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos matrimonios tiene Tinelli? O juntaderas, porque caso, obvio, ese caso no se la ve. Esperá, escuchame una cosa. Tuve que ir a Carlos Papo en el cárcel de esa chica y después analizamos esto. Dale, pasamos a otro tema. Estábamos con el tema de Tinelli, Fabio. Sí, Tinelli, mole. Sí, vos qué reflexión hacía. ¿Qué reflexión? ¿Cuántos matrimonios tuvo? Bueno, matrimonios creo que tuvo uno solo. Dos. Dos, con Paula Robles. Sí. Y con la mamá de sus dos. Y con Soledad Aquino. Soledad Aquino. Pero juntaderas tuvo varias. Sí, sí. Y tuvo varias novias. Mucha juntaderas, dos, tres años. Pero ¿cuánto le duraron los matrimonios y la juntaderas? Todos pocos, sí. ¿Tuvo tres años? Sí, tres, cuatro años. No, con Paula Robles estuvo casada unos cuantos años. Estuvo cuatro, cinco años. Sí. ¿Y por qué será, Fabio? Yo digo que el loco... Paula Robles tuvo catorce años. Catorce, estuvo con Paraná. Sí, claro, con catorce años. Le duró mucho. Sí, duró mucho. Entonces yo analizo y digo, Marcelo no quiere estar junto con nadie. No le gusta. Dicen que ella se enojó porque él no quiere vivir en el mismo departamento. Y bueno, no quiere estar junto con nadie. Claro. Quiere ser novio, novio, cama afuera. Toca y chau, el día está movido. Así que él necesita libertad. ¿Vos qué opinás de eso? De los novios, cama afuera, así. Tipo, un rato y cada uno en su casa. A mí no me gustaría. No, no, no. Pero vos promovías... Yo dormía a la escuela y dormía a la media cuarta y en mi pedo. Pero vos promovías en una época que los matrimonios... Vos dijiste acá, hace mucho tiempo. Que eran diez años. Tenía que durar siete años. Sí, sería bueno que los matrimonios fueran por contrato. Cada siete años. Cada siete, diez años. Renovable, como que sea renovable. Analizólo y pensó lo que querés, renovó los diez años más, dos años más, tres años más, lo pongamos de acuerdo y se renova. Está bien. No es mal el ideal. No, no, está bien, Naivea. Ahora, disculpame, vos no podrías vivir separado porque me dijiste que siempre estás en contacto con la negrita durmiendo. No puedo estar. Claro. Yo si no me acuesto y pongo la pata arriba de la negra acá, cuando voy a dormir, no puedo dormir. ¿Y ella no se siente incómoda? No, no. Ella está acostumbrada. Ah, está acostumbrada. Por ahí, hace caro, pero yo la tengo que sentir. Claro. La tengo que estar tocando. Tocándola, claro. Si no, no puedo dormir. Está bien. Por ahí se me va la mano y te lo vean. ¿Es normal en la pata? Mucha gente se pregunta. Muy bien. Por ahí le digo, nena, mira cómo la tengo. No. Ay, no, no. Pero no cuentes. Esa intimidad. Claro. Pero cómo. Pero no nos cuentes. Esa intimidad. Pero vos estás con novio. ¿Qué te dice tu novio? ¿Te buscas tocarte? ¿Te buscas casando? No, no sé. O sea, esas cosas, eso. ¿Qué te dice? ¿Y esa qué te dice cuando vos le decís? Pero decime qué te dice él. No, no, no. ¿Cómo arranca el tema? Pero escucháme una clase. Entonces yo digo, por ahí. Voy a decir que ese es el comienzo. Yo le pongo la patita de arriba. Dice, yo con la mano, por ahí voy, me voy para el cirito, la toco un poquito y te dice, no, no, yo estoy cansé, pero me voy a compartir. Claro. Ay, no. Ella está acostumbrada. Vos decís que la nariz está acostumbrada, ¿se entiende? La mole de arriba. Sí. Una patita tuya, una mole. Sí, yo tengo que dormir con las piernas, a la puerta de arriba. ¿Y cómo hace ella cuando vos viajas, digamos? Ah, no sé. ¿Dorme? 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 ¿Dorme con Dáskola, vos? Sí, yo dorme con Dáskola. Y me despertó con las patas así, yo gringo Dáskola. ¿Lo tocaba también el gringo Dáskola? Claro, yo dormí en una cama en dos plazas. ¿Qué está bien? ¿Dorme con Dorme con Dorme? ¿Cómo teníamos un solo despertamento? Claro. ¿En un solo... ¿En una sola habitación? Y los acostábamos juntos. ¿Y? Y por ahí yo me despertó, me tiraba con abrazo, le gringo Dáskola. Y el gringo se no va a salir, yo acá a la puta. O a la noche me pegaba cachitada, boludo. Yo a Dorme no me dio cuenta, yo me pegaba uno. ¿Qué es lo que te pasa? Y le digo, no, saca, saca esta pata de acá. Hasta que después el gringo pidió otro piezo. Claro, está bien. Pero pasamos lindo, muy lindo. Veamos la revista, Fabio. El tema tiene, el loco, la quiere tener dos o tres años y chao, se cansó. Es decir que la mujer que se ponga de novio con Tinelli sabe que a los tres años... Son dos o tres años, a la mierda. Que aproveche esos dos o tres años. Porque no es un tipo que no le gusta convivir, quiere estar solo, quiere estar con su hijo, no quiere tener que lo maneje. Debe ser un tipo muy complicado. Ahí sí. No es lo que pinta la tele para mí. No hace fácil. No hace fácil convivir con ese loco. Muchos laburos, muchos rodeos de mujeres. Claro. Más de estar con una mujer celosa, vos sabés cómo es Tinelli. Es complicado el tema, no es fácil. La primera mujer dijo que Tinelli está más para abuelo que para papá. La primera mujer lo liquido. Está grande. Él tiene un bebé chiquito. Son la quino. Vos viste que a las mujeres no les gusta que tienen que salgan las mujeres a hablar de él. Esto salió con los tapones, punto. Sí, 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 lo liquido. Claro, pero es como yo le dije en el programa. Vos sabés cuando hablamos y conversamos, que pone que era divino, que le llevaba los desayunos en la cama, que le llevaba la florcita. Y le digo, si soy tan divino así, culio, ¿por qué se te van toda la mierda? ¿Te acuerdas que le dije yo? No me supo qué decir. Y nada, no se va a ir. Se cae el chico porque no sabe para dónde dispara, porque se va a ir justo, ¿viste? Hace un tiempo, tenía un tipo que te lleva el desayuno en la cama. Claro. Florcita, mi amor, no lo querés. Nunca. Muy claro. Y son mentiras, son bacanas, culio, son bacanas. ¿De qué dice la revista, Fabio? La revista Cara. ¿Qué dice Cara? Carina Robolini. Robolini. Hago un esfuerzo por lucir bien. Muy bien. Trato de estar... Es hermosa. Trato de estar de la mejor manera para acompañarlo a Daniel. Hago gimnasia, más allá de lo estético, por una cuestión de salud. Muy bien. No soy una excesiva con el cuerpo. Con la alimentación hago lo que puedo. Intento no tentarme con lo dulce y los hidratos. Tampoco fumo, dejé hace años el cigarrillo. A veces me cuesta mucho controlarme, pero lo hago esto para acompañar los años que no pasan de malo. Es la mano derecha del marido esta chica. Exactamente. Claro, es hermosa Carina Robolini. Es muy bonita mujer. Tan fina. Muy bonita mujer. Muy bonita mujer. Muy bien, esta es la señora de... La buena reconciliación de las grandes hermanas después de tantos años de puterío, de quilombo, y que no se podía ver ni se odiaban. ¿Qué pasó? Nicole y Gerardín Neumann, unidas como nunca. Muy bien. También Nicole y Gerardín. Así está escrito. Gerardín y Neumann. Exactamente. Nicole y Neumann. Unidas como nunca. Mirá vos qué lindas que son. Qué lindas que son. Qué lindas que son. Qué lindas que son. Qué es lo que puede a un hermano no hacer nunca dar, porque tuvieron mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, sí, sí. Sofobia con el hermano también. Sofobia y el hermano tuvieron años dándose con un caño. Murió Sofobia. Sí. Ah, ¿sabían ustedes? Sí, sí. Ah. Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. Sí nos enteramos, mole. Pero mirá que un tipo se tiene que morir la garta. Qué barro. Tenía 14 estenes. ¿Cuánto tenía? Sí. Sí, 14, 15 de todas. Estenes. Problemas de pulmón y murió por un ciático. Claro, por los medicamentos para el ciático. Pero vos podés, que es la garta. Menos del corazón murió de cualquier cosa. Menos del corazón, porque también fue un tipo que murió con 14 estenes. Claro, pero ya está todo complicado. El ciudadano ha sido un problema de pulmón. Sí. Y murió del ciático. Claro, el ciático le abría la cintura y le dio un medicamento. ¿Has puesto analicioso vos? Sí, sí. Bueno, ya voy a decir las declaraciones que dijo él. Luego de estar enfrentada durante años, las hermanas se muestran juntas y disfrutando de sus hijos. Es muy linda. La felicito. Muy linda. Muy bien, las hermanas son lindas. Bueno, acá está Marcelo, tienes ese par de vuelta. Acá está Gerardo Zofobi. Nunca le tuve miedo a la muerte porque la vida me dio de todo. Está bien. Vos viste, es verdad, lagarto. Esto es verdad porque lo digo que esto es verdad. Acá en la China está así. Vos está donde envío, sos un hijo de puta, viste. Sí. Te moriste. Pasaste a ser el mejor. Pasaste a ser el... El mejor. El mejor. Para todos. Y que todos hablaban bien ahora. Ninguno habló más de él, viste. Pero bueno, vos sí, yo veo, porque yo veo las grandes peleas que tuvo con... Sí, con todo. Muchas veces, está bien que la gente los recuerden, los recuerden de las cosas lindas. Pero no puede ser que en vida se tiren tanta bota, tanta mure. ¿Y después? ¿Y después muerto? ¿Sabés qué voy a hacer yo? Yo cuando me muera, que voy a vivir muchos años, lagarto. Sí, sí. Le voy a decir a los chicos, este no lo dejé de entrar. Este no lo dejé de entrar. Este no lo dejé de entrar. Es una lista en el velorio. Y falta que vayan los cubiertos y lloran en el cajón. Claro, tenés razón. Tenés razón. Quiero a los ozófobos. Y nunca le estuve miedo de la muerte porque la vida me dio todo. Se fue en la mañana del domingo 8 de marzo. Fue periodista, dibujante y actor incerente. Millones siguieron y fueron felices con sus inolvidables personas. No conocía el fracaso. Trabajó casi hasta su último día. Polémico. Ganó tanta fortuna como enemigos. Claro. Y dejó un sello... Indeleble. Indeleble. Bien, bien, bien. Se me trabó la lengua. No, indeleble, Fabio. En el mundo del espectáculo nos dejó un grande de verdad. Un grande de verdad. Ha sido un grande, ha sido un grande. Indiscutible. Indiscutible.